Estamos participando acá porque consideramos que está todo el ecosistema de la tecnología, la innovación y la transformación digital para contacta, que además estamos de locales, somos de Barranquilla, es un honor recibir a todos los que están en tecnología. Este evento significa mucho ya que estoy en el campo de animación, para mí es muy importante conocer experiencias de otras personas que se están formando en este campo y espero que disfruten el evento. Venimos a los paneles de transformación digital, también Industrias 4.0 y la expectativa es conocer los actores del ecosistema, que nosotros somos una empresa basada en Bogotá, pero con alcance internacional. En Colombia 4.0 vinimos a buscar una plataforma de lanzamiento para cada uno de nuestros productos y creemos que es un escenario propicio para ir al mercado internacional latinoamericano, que es nuestro objetivo inminente.